Estas negras botellas, que en mi mente las quisiera ver Estas negras botellas, que en mi mente las quisiera ver Llegar al cielo a Rafa, porque ya mi Dios no detere Llegar al cielo a Rafa, porque ya mi Dios no detere Borrachito he pasado mi vida, cayó con mi vida infeliz Borrachito he pasado mi vida, cayó con mi vida infeliz Mi vida me regalas una cosa, viviría mi vida más feliz Mi vida me regalas una cosa, viviría la vida más feliz Ahí está Miguelito Gracias por ver el video Gracias por ver el video